¡Suscríbete al canal! 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 ¿no? A tu música. Sí, sí, la verdad es que yo creo que una siempre que descubre algo nuevo y le gusta, cuando una es creadora de alguna manera, pues claro, es inevitable que eso que has descubierto se aplique a tu proyecto, ¿no? Y a mí los folclores, es verdad, que de todas partes del mundo me tocan un sitio, no sé por qué, pero me llegan como otras cosas no me llegan y me gusta mucho meterlos en mi proyecto. Y escuchas incluso grupos que nadie conoce a tu red. Va descubriéndonos por ahí, ¿no? Hace poco una amiga me cogió el, ¿no? Como lo he escuchado recientemente en Spotify, las canciones que me gustan y era como... No conozco nada. Ya, ya, ya. Sí, sí. Que lo mejor es que te escuchemos, ¿no? Lo mejor es que, bueno, subrayamos 10 de la noche, ¿verdad? En la Plaza del Parlamento. Pero si te apetece, estás con la guitarra, estás con... Está con ganas, está con ganas, que teníamos ganas. Se lo hemos pedido por favor a Mar y nos encanta que nos haya dicho que sí, porque nos encanta escuchar. Claro, hombre. ¿Con qué nos vas a deleitar? Pues mira, estaba dudando de hacerse una así más lentita, más bonita, pero al final... de otra un poquito más de cachondeo, ¿no? Creo que nos viene bien siempre, a todo el mundo un poco de alegría. Y esta canción se llama El escaparate y es una parodia del escaparate que creamos con las redes sociales, de lo bonito que lo ponemos todo y luego, en verdad, por detrás, pues, a veces pasan otras cosas, ¿no? Casi siempre. Así que... Casi siempre, casi siempre. Pues cuando quieras. ¿Vámonos? Eh. Pues la cosa es que el otro día iba yo andando por la calle, cuando se acercó una mujer que me reconoció y me agarró y me dijo... Quillamares, qué bien te va. He visto que no paras quieta, yo te sigo por Instagram, tú tendrás que estar muy contenta. Mira, mira qué bonito me ha quedado el escaparate. Mira qué bonito me ha quedado el escaparate. Mira qué bonito me ha quedado el escaparate. Pero que mira qué bonito me ha quedado el escaparate. Quillamares, qué bien te va. He visto que no paras quieta, yo te sigo por Instagram, tú tendrás que estar muy contenta porque tú tienes muchos conciertos, yo te he visto en festival, en escenarios chiquititos y en otros mucho más grandes. Te juntas con famosos, has sonado hasta en la radio, que te va a quejar, tienes todo lo que has soñado. Mira qué bonito me ha quedado el escaparate. Pero que mira qué bonito me ha quedado el escaparate. Y qué foto más bonita, yo siempre te veo contenta aunque pienso estar chiquilla todos los días en la carretera, pero eso qué más dará. Con lo bien que te está yendo tú no vayas a parar porque ahora es tu momento que el ritmo no pare, no pare, no. Que el ritmo no pare porque ahora es tu momento que risa el otro día con el vídeo que subiste. Digo yo, esta niña será que nunca está triste, además que ganas bien. No hay nada más que verte, tú te vas a hacer millonaria con ese arte que tienes. Tú te vas a hacer millonaria con ese arte que tienes. Mira qué bonito me ha quedado el escaparate. Pero que mira qué bonito me ha quedado el escaparate. Yo quería responderle, no todo es lo que parece, con las redes pasa eso, que las cosas se engrandecen, ni todo va tan bien, ni somos tan famosas, nos hartamos de currar pa' que nos salga la cosa. Anda que no. Millonaria no lo creo, con que me dé pa' comer y sigue haciendo canciones pa' que se las baile usted. Y si las canta la gente me puedo morir de pie. Corre, súbela un story que si no, no se lo creen. Story, story, súbela un story, story, story. Súbeme. Story, story, súbela un story, story, story. Voy a seguir decorando mis redes pa' que se crean que la mar está triunfando y que no existen las penas. Y si lo he vendido todo, lo publico. Y si no ha venido nadie, me lo callo. Si me siguen 30.000, lo publico. Si me dejan de seguir, me lo callo. Que si un día te quiero mucho, lo publico. Y si otro no puedo verte, me lo callo. Cuando adoro este trabajo, lo publico. Y cuando pienso en retirarme, me lo callo. Hoy tengo el guapo subido, lo publico. Toda la cara de un pestiño, me lo callo. Hoy es que me como el mundo, lo publico. Estoy que no me levanto la verdad y me lo callo, lo publico, me lo callo, lo publico, me lo callo. Lo publico, me lo callo, lo publico, me lo callo, lo publico, lo publico, lo publico, lo publico. Y mira qué bonito me ha quedado el escaparate. Agua. Mira qué bonito me ha quedado el escaparate. Mira qué bonito me ha quedado el escaparate. Pero que mira qué bonito me ha quedado el escaparate. Señoras y señores, que nada es lo que parece. Que aquí las cosas se engrandecen, se maquillan, se embellecen. Pero la vida es otra cosa, y vive fuera la pantalla. Con nuestros más y nuestros menos, estamos todas en la misma batalla. Así que me bajo del podio, del escenario, y de este escaparate que lo pinta todo tan harto. Y vamos a pegarle como nos gusta hasta abajo, sin filtro, sin hasta, con arte y descaro. Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Pa' abajo que nos fuimos, pa' abajo que nos vamos, nos vamos, nos fuimos, nos vamos, nos vamos. Mira qué bonito me ha quedado el escaparate. Mira qué bonito me ha quedado el escaparate. Mira qué bonito me ha quedado el escaparate. Pero que mira qué bonito me ha quedado el escaparate. Mira qué bonito me ha quedado el escaparate. ¡Qué chula! ¡Qué chula! Y que has quedado en el clavo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué bueno! ¡Qué verdades, verdades nada más! ¡Verdades como puño! ¡Qué dificilísimo, me parece! Ese rapeo que a los traes. Como los tanguillos, ahí, taca, 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 venga. ¡Qué bonito! ¡Qué guay, me encanta! Bueno, pues la Mare, Plaza del Parlamento, Barrilla, esta noche a las 10. Ahí estamos. Yo creo que va a ser un concierto, bueno, maravilloso, por esa energía que transmites. Va a ser muy bonito, la verdad. Bonito, nos lo vamos a bailar muchísimo, así que ahí nos vemos. Y que siga también la carrera, que vaya para arriba, o para abajo, o luego para arriba. Y que esto es así, es una aventura. Eso es. Que nos mantenga cantando en todos los besitos que podamos, con eso va bien. Primera vez que venías a La Rioja, ojalá que no sea la última. Eso es. Es lo mismo digo. Que te veamos muchas veces más. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos con las vaquillas de esta mañana. Los recortadores se han hecho esos quiebros. Uy, no me sale la palabra. Fíjate, como para ponerme a cantar yo la canción de la madre madre mía. Nos vamos a ver lo más visto. Lo más visto, ofrecido por Óptica Casamayor. No soy fiel serrido, pero me gusta mucho, me gusta mucho. Y yo lo voy a decir cuando, pues lo vas a cumplir también. Gracias. ¿Y qué tal van los armateos? ¿Qué es lo que más se está haciendo estos días? Pues, hemos tenido suerte de que solo ha habido un día que ha llovido. Pero, pero los palpateos son siempre agradables y siempre son bonitos, porque lo pasamos todos muy bien. Hacemos un paréntesis en la vida cotidiana, en el trabajo, y lo pasamos estupendamente bien. Nos vemos los amigos, nos vamos a tomar chocolate, nos vamos a tomar un salgapote. Bien. Sara. Cayetana. Laura. Victoria. Y contadme, ¿qué está pasando aquí esta mañana? Pues, una corrida de vaquillas. ¿De vaquillas? ¿Pero están haciendo algo especial? Sí, los recortadores están saltando las vaquillas. ¿Qué son recortadores? Pues, torean a las vacas y juegan un poco con ellas. ¿Y qué os parece? ¿Lo están haciendo bien? ¿Se arriesgan? Sí, a ver, se están arriesgando mucho, pero sí, la están haciendo muy bien. ¿No están arriesgando mucho? Bastante, pero sí. De momento, ¿qué es lo que más os impresiona? ¿Qué te da así a ti un poco de...? Que salten las vaquillas. Que salten. Que salten. ¿La mañana? Sí. ¿Todos los días? Sí, las que puedo. ¿Y de momento, qué es lo que más te ha gustado hasta ahora? Eh... el Grand Prix de ayer. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya atreverías a ponerte a saltar o hacer algo de lo que están haciendo? Depende. Si es grande, no. Y si es pequeña, sí. Depende de la vaquilla. Algunos, sí. Pero hay otros que se quedan ahí en el burladero. Yo intento venir todos. Otra cosa es que me dejen, pero sí, yo vengo todos los. Cuanto más cerca, mejor. ¿Sí? Sí, claro. ¿Cómo ha sido hoy? ¿Qué han hecho? Eh... interesante. Ha estado el balancín y los saltos, los recortadores. ¿Y qué le parece a usted, o sea, de los actos así de vaquillas, igual es hoy el día más espectacular o no? Eh... no, todos los días han estado muy bien, sí. He venido sábado, domingo, hoy, y mañana que puedo también vendré. O sea, las vaquillas es algo que no se pierde. Yo, si puedo, no me lo pierdo. ¿Y después aquí dónde va a ir? ¿Qué va a ir? Pues supongo que hay alguna degustación por el centro, pues para el centro. Yo, Gabriela. Yo, Carmen. ¿Cómo van estos San Mateos? Os veo bastante bien, ¿no? Sí. Sí, sí, muy bien, muy bien. La voz ya un poco tocada, ¿no? Ya, lo que toca, ya me he puesto mala. Oye, ¿qué estáis viendo por aquí? ¿No os animáis a bajar vosotras? No. No, no, no. A mí me pilla seguro. La gente aquí que se anima a bajar, a jugarse un poco la vida, ¿no? Sí, la verdad, bastante. Es más gracioso verlo. Es más gracioso verlo. ¿Y los recortadores qué tal han estado? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Estos trucos que hacen, no sé, ¿a vosotras se os pone así el estómago un poco encogido a veces? Yo no podría salir ni de voluntaria tampoco. ¿No, no? No, no. Lo más visto. Ofrecido por Óptica Casamayor. Estamos todavía nosotros, seguro que igual a un espectador también, con la melodía, ¿eh? De la madre. Además, te están cantando también los compañeros de realización. Leo estaba por ahí. Tú la oíes por el pinganillo. Sí, sí, sí. Es verdad. Pues con esta melodía nos vamos a ir a publicidad y de inmediato a las noticias, ¿no? Efectivamente, a las 8 y 27 minutos, ya 28, vamos corriendo ya. Además, creo que ha habido novedades en la Plaza de Toros de Logroño. Talavante, por lo menos, ¿no? Talavante, dos orejas en el sexto. Efectivamente, nos lo cuenta todo Marta Rodríguez. Luego venimos, ¿eh? No se muevan, que tenemos a La La Love You. Así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!